Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Moni y esto es Mitopedia. Si a ti te interesa la mitología, pero lo tuyo, lo tuyo es el chisme, entonces este espacio es para ti. Aquí te voy a contar los datos más interesantes, curiosos e intensos de todos los dioses y las criaturas mitológicas desde Grecia hasta México y de todo el mundo. Entonces, sí, vamos a hablar de Perseo, Teseo y muchos Zeus, como diría mi amigo Fli. Aquí vamos a desmentir películas. También vamos a hablar de lo cierto y lo falso que sale en algunos videojuegos o en alguno que otro libro. Así que si tú eres de los míos y te interesa saber más sobre estos temas, entonces suscríbete, dale like y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba el primer episodio. Bye amigos, nos vemos en la próxima.